Diferentes sindicatos de la Corte Suprema de Justicia se sumaron hoy para protestar frente al Centro Judicial Isidro Menéndez por los siguientes motivos. Hacemos un pronunciamiento que estamos en contra de la ley del servicio civil, estamos en contra del sistema de pensiones actual que tenemos, que está dejando en la calle a los miles de trabajadores que están pensionando, estamos en contra de la privatización del agua, pero también estamos pidiendo al gobierno que no le incremente el 2% al IVA porque va a terminar de ahorcar a todo el pueblo salvadoreño. Esta forma de presión fue para exigir que no se apruebe la ley del servicio público, ya que esta supuestamente afectará la estabilidad laboral de los trabajadores. El reclamo es, para la clase política, no es posible que ellos no quieran aprobar una ley del servicio público porque pretenden erradicar el nepotismo, el tráfico de influencia y la corrupción, si lastimosamente quienes son los que fomentan esos delitos son ellos, los señores diputados, la clase política. Ellos se están contratando familiares adentro de las instituciones, están mejorando salarios, utilizan sus influencias para posicionar los impuestos y cargos en otras instituciones públicas. Entonces no es posible que ellos quieran aprobar una ley del servicio público y mandar a la calle a más de 40 mil trabajadores porque esta ley viene a derogar muchas leyes que nosotros tenemos que son garantías para la clase trabajadora. No se permitió el ingreso de jueces, abogados y fiscales, y con esto se afectó las actividades que se tenían ya programadas. Luego de dos horas de manifestarse, los sindicalistas dejaron entrar a los empleados. Florencia Landaverde, Noticias, Cuatro Visión. ¡Gracias!